Continuamos hablando del vecino país de Haití, es que los Estados Unidos trabaja en la repatriación de los cuerpos de la pareja de misioneros estadounidenses David y Natalie Lloyd, quienes fueron asesinados la semana pasada por pandilleros en Haití en un vuelo comercial que partiría desde la nación caribeña con destino final al estado de Kansas City. Se tenía previsto que la pareja fuera repatriada este jueves en compañía del embajador de los Estados Unidos en Haití, Dennis Hankins y agentes de seguridad estadounidenses en un vuelo que de regreso hará primero una escala en la ciudad de Miami. David y Natalie Floyd, yerno e hija del congresista estadounidense Ben Baker, trabajan para la ONG Missions en Haití, que fue fundada en el año 2000 por los padres de David.